El Tenerife le dio la bienvenida a la UEFA de una forma muy peculiar. Durante más de una hora se vivió un espectáculo de luz y sonido al más puro estilo americano. El recuerdo al malogrado Rommel Fernández fue el momento más emotivo del acto. Una prolongada ovación fue la respuesta de los aficionados cuando se proyectó el rostro del panameño al tiempo que se ofrecían imágenes de su etapa en el equipo tinerfeño. Tras el repaso de la historia más reciente del conjunto isleño y el recuerdo de lo acontecido en el choque Tenerife-Real Madrid disputado el pasado mes de junio, llegó el momento estelar de la noche con la presentación con sabor NBA de la plantilla y cuerpo técnico. Esta fiesta que estamos viviendo esta noche nos la debíamos de la temporada pasada, ustedes y nosotros. Es por el pedazo de alegría que todavía nos sobra, por todo lo que nos tocó vivir, en aquellos días maravillosos y aquellos días inolvidables. El Tenerife desembolsó 35 millones de pesetas por la celebración del denominado Festival UEFA que congregó a más de 15.000 personas.